todo en wordpress puede ser una ventaja o una desventaja está en tu propio servidor entonces tú tienes todo el código y también podría ser bueno si eres sabes un poco de programación o si mandas hacer tu página con alguien que realmente sabe wordpress no tiene ningún problema pero si sabes programación es bueno porque tienes el código lo puedes editar al toque pero es como que hay muchas cosas que no puedes de hecho si sabes programar puedes crear tu propia plantilla en shopify a ese lado ya no es tanto que se limita las plantillas pero shopify es hay una comunidad mucho menor 2 shopify es dueño de shopify entonces muchas funciones o dos así no es que puedas crearlas que podrías crear un plugin pero ya es meterte a programar a aprender todo el codex de shopify y hay una comunidad mucho más grande en wordpress entonces todo está mucho más fácil o sea hay cosas en wordpress que existen y están listas que las instalas y ya y hay cosas en shopify que no existen y no hay muchos de los de shopify claro y los equivalentes a los plugins de wordpress en shopify se llaman apps pero las buenas siempre cuestan y a shopify por si creo que le cuesta como 29 dólares al mes y para tener todo lo necesario para un e-commerce chévere tienes que ponerle ciertas apps que te terminan saliendo todo como 50 dólares en media si es gratis en wordpress baja no necesariamente tampoco o sea hay plugins que hacen cosas gratis perfecto hay que hacen cosas gratis horrible y hay plugins de pago que hacen cosas gratis perfecto y igual hay horribles pero hay de todo la diferencia es que en wordpress y ahí es el lado gratis en todo en casi absolutamente de todos los de pago tienen como una versión free premium que te dan lo mismo pero con ciertos límites si eres un ecommerce en crecimiento te cae pleno porque sale normalmente la versión gratis cubrir la mayoría de los lo más común y ahí eso es sobre content management systems elementor que es vendría a ser un content management system no es cierto es más como un plugin más de wordpress elementor sería un plugin un problema sería como photoshop illustrator sobre windows elementor es el editor que es el editor de es lo que te permite poder editar una página como un drag and drop no si es un builder es un web es un vídeo baja elementor lo que hace es le da toda esa funcionalidad similar a wix o sea no es prácticamente no es igual pero es similar te permite diagramar viendo todo y viendo la web real como está quedando entonces te abre un mundo de posibilidades porque toda la parte complicada de wordpress la elimina el elemento pero automáticamente ya se vuelve un bueno como harías como harías la web con código antes había visual composer que era otro similar y antes de eso habían ya uno que era más como lo que es era un poco más complicado antes y no era tan visual como ahora pero ahorita si ya wordpress tiene absolutamente todo de hecho hay plugins que te dan el mismo el exacto en el mismo visual y mismo funcionamiento que el check out de shopping y te hace ver igualito y todo entonces y todo y si se te ocurre programar algo hay una comunidad súper grande de wordpress y alabias como está hecho en php y el codec abierto cualquier programador en realidad de php puede editar wordpress leyendo un poquito el codex pero si hay otro binder que no es elemento que es como que el futuro el que todo el mundo empieza a usar algo así divi no me acuerdo o no creo que no era builder oxy en no 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 era como que otra se me ha ido el nombre de la cabeza pero es como que otra versión de wordpress algo así no estoy seguro pero me lo tenía en la mente hace un rato es como que y vas es una algo que se iba a empezar a usar en wordpress que ya no tiene un nombre encima como que medio como ruso o así a catenberg eso ese es el el editor de wordpress que por eso en vez de usar elementos usas ya sí o sea wordpress estaba hablando estaba diciendo lo correcto wordpress es como si ya está sacando su propio editor visual que ya tengo todavía no es tan conocido ni o sea con conocido me refiero no que la gente sepa él sino no hay muchos programadores enfocándose en él si hay cada vez hay más porque es como la word o sea un elemento nos devolves el inventor no es devolves es un tercero de hecho el elemento tiene una versión gratuita que te permite hacer un montón de cosas y una versión de pago que te permite hacer cualquier cosa y a su vez como que hay plugins que le agregan funciones al elemento entonces ya te permite hacer como que más cosas y así es para el elemento sí y lo otro es que como es tan visual y a su vez el elemento sobre wordpress está creando así una comunidad mucho más grande ya todo el mundo se está como integrando el elemento que era algo que es propio de wordpress pero cuál va a ser cuál va a ser cuál es su su plus creo que era más rápido más fácil usar también ya viene dentro de wordpress como que ese es el primer plus en teoría es algo que wordpress mismo está trabajando en optimizarlo y funcionar cada vez mejor y más rápido con wordpress pero por el otro lado tienes a este team de elemento que básicamente y visual con powers y otros builders que básicamente le han dado así a wordpress ellos crearon eso sobre wordpress y tienes a wordpress como lanzando su propio entonces algunos le están dando la fe a algunos templates porque ya te comienzan a dar como las dos versiones como versión en elemento y versión en gatenberg pero todavía está como que despegando todavía no hay tantas cosas no hay tanta comunidad y que van a wordpress porque si yo es gratis y el código abierto es que hay dos versiones de wordpress hecho o sea hay una que es wordpress.com y la hora y hay por los puntos org la ordenador punto com es lo mismo que shopify es una aplicación a través de servicios de puedes crear la web y wordpress la hostea te cobra una mensualidad igual y el otro es literalmente te descargas el código wordpress pero la que usan todos los desarrolladores web es punto org punto org si usas punto com como que no no te están programando la web esta es como que compres shopify es como registrarse en shopify porque existe punto org si no escuchaba nadie que use wordpress.com de hecho android también es open source entonces cualquiera que quiera hacer una un sistema operativo de celulares basada en android simplemente agarra el código y lo modifica eso hace que se crea una comunidad de ideologías como que comienza a crecer mucho más rápido y comienza a crecer por otros lados inclusive donde en wordpress lo que pasa es es wordpress woocommerce que tiene toda la parte de ecommerce que maneja toda la parte de ecommerce dentro de wordpress que ya a su vez tiene una comunidad encima de woocommerce que se desarrolla plugins solo para woocommerce entonces ya se va como que reproducción qué locas o sea pero entonces todos no sabemos exactamente o sea por ejemplo wordpress.org como ganan dinero no ganan dinero ahí no no claro no es open source pero ganan con que un montón de developers están contribuyendo a su código pero básicamente es como una estrategia de para hacer este conciencia esto soy network effect como que más gente entre y entonces la comunidad ahora más grande y ellos crecen más como marca y tengan más usuarios para si quizás más adelante se pasen a un plan pagado o algo así ya buenísimo entonces tú si estás siempre siendo con wordpress hincha de wordpress que te iba a preguntar ya la idea ahorita era como que hacerte unas preguntas que me han surgido porque estuve investigando también con eso que estuvimos hablando al inicio de ucrania no sé si escuchaste alguna vez que hay guerra no solamente está la guerra de ucrania tal cual este es un cambio de tema así como si no que hay guerra cibernética escuchaste algo así sí que rusia está atacando que hay hackers que atacan no sé las empresas grandes en eeuu o bancos esas cosas pasan en ciencia ficción no sigo yo o sea no sé si haya o sea de hecho que si es asunto pero no sé si ha de hecho hay una sala en rusia con mil computadoras de igual en estos niños igual de nuestro donde tienen áreas de ciberseguridad o sea es que hace poco no me acuerdo exacto cuál fue la empresa pero paralizaron todas las apuntes el sistema de las máquinas de los grifos está conectado a la red del grifo entonces hackearon a esta empresa que manejaba una gran parte de una cadena de grifos gigante y pararon todas las gasolineras en una mitad de yuta por decir algo eso fue un ataque de un grupo de hackers que en como en represaria a no sé qué dijo trump algo así pasó ahorita o sea hace poco en la web tram también pasa que no sé si acá de inclusive ha pasado que se bajaron la página de la policía cuando las huelgas o no sé qué municipalidad hacer es un ataque al servidor que hace grande sobrecargarlo de de tráfico y los saturas y trabajas o buscar vulnerabilidades atacas donde puedas de hecho ahí hay varios esa parte de ponte yo le tenía que aprender a la mala pero si los ya le aprendió lo suficiente como para mantenernos la raya pero si existe la gente que conoce esto pensaba que es automático que es cualquier tontería porque está hackeando computadoras y ya pero pues las repercusiones pueden ser súper serias y puedes hacer que gente pierda mucha plata o robar también un dinero y sobre todo en el tema de los vídeos esto que la gente no sabe tanto tengo un amigo perdió como cuatro mil dólares en 30 segundos hizo no sé qué movimiento y desaparecieron de la fe de la tierra también hay mucho ataque automático simplemente bots imagínelo como bots sueltos en el internet que simplemente van por todas las webs y van a probando contraseñas con que root force se llama eso el propio 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 hasta que logro en wordpress el detalle es que como tú tienes todo el código en tu sistema toda la parte de seguridad también corre por tu cuenta y wordpress por default no tiene un sistema de que bloquee tantos intentos así entonces y a la vuelta de un año dos años personal tampoco creo que no lo normal es no tener una clave muy complicada no sé si has visto las contraseñas que nosotros les pasamos pero son cualquier cosa son ya por política la generamos 20 20 caracteres y mezclado todo automático y usamos las paz porque si una vez nos hackearon mal con que varias páginas y fue por eso todos estos son automáticos no hay nadie que esté literalmente intentando hackear te simplemente ya un programa que está corriendo y está intentando y apenas consigue manda de consumir y así no es un mundo digital es un mundo y que votos así que están haciendo cosas sí y es un voto alguien programa del voto para que a veces funcione el loop suelta el gusano y se esparce por imagínate esto que le pasó a este cliente con los bitcoins con el minado de bitcoins tranquilamente como este es alguien que simplemente infectó y quería como que usarlas con bus para minar bitcoins pero te puede infectar y simplemente colocar a cualquier programa que luego te puede entrar cualquier tipo de virus por raya los antiguos no es jamás esas cosas tan simples pero puedes adquirir la contraseña de tu cuenta de banco en la pantalla o sea literalmente está tu vida en la común claro cuál es yo ya dicen que hay o sea ya hay una mafia de esto y hay como que gran parte de las tarjetas en el mundo como que ya están ya saben y en algún momento va a reventar hay un no te creo como si esto esto de hecho esto no lo digo yo lo hice como que un equipo criminal que se da todas las cuentas y no lo revela porque usted está como que manteniendo más y más y más y más y más si hasta que en algún momento va a explotar fundador de no sé si ahí se aquí sí para tener el fundador de caperski o a venga uno de esos antivirus que es uno de los primeros antivirus que existió es quien lo dice que lo caso acá ahorita dale dale ahí te dimos para que lo busques casper es que creo que asomen no creo que busqué el nombre del fundador de mcafee y todo lo que estamos hablando hasta ahorita es lo que llamaríamos web 2.0 verdad sí sí y como todo esto de la web 3.0 que yo entiendo que el concepto básicamente es que bajo la tecnología del blog chain de la cadena de bloques las redes sociales los juegos las comunidades las páginas web no le pertenezcan por ejemplo como tú dices no shopify todas las webs que hagas así compres tu web le pertenece a shopify en instagram tú no eres dueño de tu perfil de instante tiene tu nombre tus fotos todo pero absolutamente todo le pertenece a instagram tus fotos entonces qué cosa entonces este en la web 3 como que gracias a la cadena de bloques todo esto va a vivir y cada uno va a tener como que la su propiedad sobre sus datos mi pregunta es cómo afectar o sea al mundo del desarrollo web la web 3.0 vamos a hablar páginas web en otros lenguajes de programación páginas web en blockchain o sea como que sustentadas bajo la tecnología blockchain creo que escuchaba de solidity cosas así y que programadores como que súper cotizados con un lenguaje de programación que se usa para la web 3 que casi nadie conoce o muy pocos hay muy pocos entonces hay mucha demanda por ese por ese perfil como tú sabes un poco eso ahí se me parece un poco pasa porque ahorita son tecnologías distintas el blog chain y la web 3.0 sal la web 3.0 ya esto como que la de terminología me perdí un poquito cuando me metí de lleno pero 3.0 es el siguiente paso lo que le dicen es no tanto que ausencia es tuyo es tu propiedad donde tu página de shopify no es tan fácil pero te lo puedes llevar a mirar la wordpress por ejemplo o sea los datos la información el negocio en si estudio el código de shopify es de shopify pero lo que has creado con el estudio y lo puedes volver a shopify o sea pero pero el código sigue siendo shopify shopify lo puede apagar si quiere o quitar de la suscripción no pagaste y pero dice tu web bueno sí o sea eso sí claro estás rentando tu web nada más básicamente estás alquilando un espacio el espacio que rentas como el editor de shopify o sea su sistema pero lo que creaste digamos si estudio o sea el diseño de tu web como tal el funcionamiento te lo puedes dejar otro lado claro puedes exportarlo a wordpress lo que creas lo que llegaste pero igual dependes de pagarle una renta al señor barriga en el web 3 como es esto esto en realidad esto es simultáneo no creo que vaya como a cambiar pero lo que sí es la vuelta es en realidad no lo veía que iba más hacia ese lado sino lo veía más como cuál es el siguiente nivel de interacción en ahorita lo que está en tendencia es como que todo sea más personalizado inclusive para blogs más chicos antes eran cosas que los días en facebook y lo llaman como que guau la siguiente así va a ser dejar en adelante y demás pero ahora lo he visto de hecho en blogs super chicos en tiendas super chicas que ya te recomiende productos o te muestra información basado como en la data que tiene ti es porque se ha vuelto tan se está volviendo tan común y está yendo más hacia eso la web en sí el desarrollo que por eso también se está volviendo hay un están habiendo mucho controversia con la privacidad de los datos y demás mensajes de usamos cookies no lo veías en páginas a menos que sean marcas internacionales y ahora lo es en un montón de páginas también otra tendencia es que está yendo agarrando bastante fuerza es la accesibilidad o sea que las páginas como es orientada para los ciegos que está buscando a persona que convierta pdf en ley de procesos las web están yendo hacia ese camino también ya se está volviendo más una obligación que una que sea accesible para todos para ciegos para dificultad dislexia o sea ya he hecho en wordpress un montón de plugins que te agregan esas funcionalidades como que ya listas en estos años ya hay leyes que te obligan a los documentos sobre todo así que te obligan a tener cierta accesibilidad y sus certificaciones te piden eso en tu web lo tenemos un cliente en estos años que tiene que tener eso por ley por ser una entidad financiera y así entonces está yendo más hacia eso pero en la web 3 que es en sí es básicamente una nueva forma de usar el interés de antes era como más estático o sea era informativo con antes era súper estático estar informativo más que nada de hecho te acuerdas las webs eran casi un par o sea un word de ahí pasó un poco de ahí pasó ya los usuarios interactuaban un poco interactuaban un poco más todavía puedes subir por ejemplo hi-fi puedes subir tu perfil subir la foto o sea ya tú interactúas con la y el otro comenta pueden ver grupos como grupos de facebook puedes tener un blog donde la gente puede comentar tus artículos y puedes responder y ella no sólo pasó esto que será como un espacio de la que la gente interactúa en él pasó a ser como que un espacio que interactúa contigo donde instagram ya tienen algoritmos youtube ya tiene algoritmos que piensan detrás y hasta los mismos programadores que crearon esos organismos ya puede haber un momento que ya no lo entiendo no sabes cómo piensa porque ese auto corrige solo entonces ya la web piensa en redes neuronales ajá y comienza a mostrarte cosas basado en lo que has visto antes y comprobar literalmente a eso me dedico es un seño y eso somos todos los tráficos no aprovechamos obviamente no a veces la gente que no conoce esto piensa que conocemos el algoritmo o de código ni siquiera sabemos nada de código simplemente utilizamos los datos ads manager de google de facebook de linkedin lo que sea y ya tiene sus plataformas user friendly para que puedas aprovechar el algoritmo entonces cuando tú pones publicidad en facebook ads literalmente estás dándole órdenes al algoritmo de mostrar la publicidad a un segmento de personas específicas mientras que cuando publicas algo orgánicamente sin ponerle plata más depende de que el algoritmo haga lo que quiera pero cuando tú pones plata es como si fuera un acceso premium o vip al algoritmo para poder hablar con él y decirle quiero mostrarle mi publicidad de zapatillas a runners en lima a gente que corre en lima no entonces como que eso de pagarle a facebook es básicamente como que te dan un acceso directo al algoritmo para que poner la policía personalizada igual con la policía que sale en youtube en google en display en todo lado no y eso es lo que tú dices que es como que más personalizado es una experiencia personalizada pero eso sigue siendo dentro de la web 2 todavía sí 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 no es que ya pasé ya cruzó una línea creo que no hay vuelta atrás que es que no tú no le estás diciendo como demuestra la lega a arras de semillas flores tus segmentas y ahí el algoritmo decide a quién mostrarle quién es rana basado en lo que escucha en lo que ve de ti porque literalmente los teléfonos escuchan eso es coincidencia de escuchan de hecho están escuchan pero no pero escuchan pero pero supuestamente tan keywords y es un algoritmo pensando detrás entonces ya eso es como que algo estático algo que eso ya pasó a otro nivel y lo que viene ahorita es área de sobrevivir me o sea te segmenta en base a intereses de acuerdo a lo que consumes en facebook en todas las redes sociales igual también lo que consumes en sitios web en base hay segmentación como que por interés por intereses o por comportamientos interés es más como que el tema de contenidos así tú interactúas con muchas fotos de zapatillas como quedas like o toquea o consta scrolleando paras cuando ves zapatillas tienes interés en zapatillas pero comportamiento puede ser más como que reproducen muchos vídeos o eres más de entrar de facebook a ecommerce y poner tu tarjeta que tienes comportamiento es otra rama y en base a eso estos segmentaciones pero a lo que voy es claro o sea el algoritmo decide quién es el runner en base al comportamiento e intereses del usuario y toma en cuenta todo o sea cuando agranda es una imagen cuando dejas de scrollear y te quedas más segundos en una foto que en en otra cuando haces este para la derecha swipe en los carruseles cuando das clics cuando la hija todo hay antes sólo era me gusta y nada más ahora me gusta me tristeza me enoja no sé cuánto más con un propósito que es poder segmentar mucho más o sea no es porque son buena onda y te quieren porque se vea más bonito porque se vea más bonito exacto es porque quieren leer tu cerebro al máximo por ciento entonces si pones más emociones pueden entender cómo que de mejor manera cómo te estás sintiendo con ese contenido en el ocaso porque si es me gusta o no me gusta es como súper binario no es como que sí o no pero si tienes me distece no me gusta porque porque me distece porque me enoja entonces ya entiende muchísimo mejor lo que estás sintiendo al ver ese contenido y se vuelve mucho más personalizado y hasta que da miedo no porque literalmente como que pueden predecir qué tipo de contenido te gusta a ti y en base de eso van aprendiendo y mostrándote más de eso ya se vuelve predecible pero yo tengo entendido que todo eso sigue siendo web 2.0 ahí sí más o sea el cambio a la 3 no va por el lado de block change y demás no a veces otra otra tengo si funciona un poco lo que tengo en negocio es una cadena entonces como ares necesito coraje es una cadena que se repite y gracias a eso que se repite existe pero no es que sea un tipo de programación más distinto para web y utilizando esa lógica que es la lógica del blog change para desarrollar una web 3.0 bueno lo que dice algo de soliti por ejemplo soliti no para que no sé si me estoy equivocando pero hay un lenguaje de programación voy a proyectarlo que de hecho está muy de moda creo que soliti ves para hacer este contratos inteligentes y a todo el tema de blog change smart contracts es como bueno en verdad no sé si estoy hablando totalmente lo correcto pero es un lenguaje de programación así como que aprendas no se llama php algo así pero basado en el tío que es ethereum es esta empresa que tiene criptomonedas y está basada en su sistema block change no entonces como esto ya están surgiendo alguna especie de no sé si llamarlo lenguajes de programación pero ya enfocados en crear proyectos para web 3 y sé que este tipo de como que de carreras o de profesiones son altamente demandadas porque es para crear un entorno nuevo que es la web 3 donde no hay mucha gente que sepa cómo desarrollar no entonces si sabes estaba es como que te vuelves el men ya te pagan un montón de dinero es lo que tenía entendido mañana y ahí hasta acá ya hasta este punto demasiado 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 valor por hoy día creo hasta el segundo medio pero en sí es algo que va a coexistir de hecho o sea wordpress porque además hay un montón ya ahorita vitex también es más enterprise es un nivel más profundo aplica más cooperación hay un montón de esos dos tipos lo mismo decían de ruby hace unos años y quiero hacer la tope el tope y creo que hay mucho como para que hay mucho y ha sentado gran porcentaje como para que venga algo a moverlo así todo pero pero mañana lo voy a empezar un poco más y ya para para cerrar un poco esta entrevista que nos hemos hablado un ratazo tienes algunos como consejos para gente que se quiera dedicar al mundo del desarrollo web que deberían aprender primero por dónde empezar no sé usar wordpress o shopify por ejemplo que vas a decir wordpress este por ejemplo a la hora de crear webs hay ciertos o sea cuando tú diseñas una web ya fuera del código del lenguaje de formación el cms lo que sea cuando diseñas una web en el user experience en el user interface hay ciertas como que digamos leyes no o lineamientos que sigues para que la web tenga esté bien hecha y no sea cualquier cosa desordenada no sé si podrías como que darnos algunos consejos ya para para cerrar para alguien que está comenzando en desarrollo si ya tienen lo primero es decir que usar de hecho ahí entra wordpress wix y además por más que a veces wix también se puede programar en cimeo wix esos no muchos lo saben pero si hay secciones para editar código o insertar el código no se puede hacer para la cosa pero en sí lo primero familiarizarte con el diseño web porque uno piensa a veces con si grazo pero la parte hay una parte de diseño y en la parte del código hasta que hay que hablar más que nada más como que la parte del código creo no no hemos hablado mucho del diseño no pero es una parte bien importante del diseño el diseño que el cliente el usuario es lo que va a usar entonces si es muy importante lo que está atrás pero el diseño es la más primordial si estás entrando en el mundo del como programación y demás aprender un lenguaje el primero diría javascript o ya va y te abre un mundo en verdad te abre un poco entender todo porque es un lenguaje orientado a objetos y lo segundo como lo más importante ya es html y css o sea porque si no sabes html y css tengo amigos que son ingenieros de software ti son cracks en back pero quieren hacer algo súper simple como mostrar el clima y todo ya tienen la app integrada ya jala el clima y todo pero no saben cómo alinear el las hojas del simbolito las hojas de estilo ahí entra el css y el html entonces esos dos son básicos ya ni siquiera se consideran lenguajes pero son como para aprenderlos de lleno o sea simplemente es es la terminología y después tipo de javascript que es bien importante en web y el html cuál es la diferencia es como más para la parte visual lo que se ve html es como la estructura o sea html le dice que es un título que son cuál es un texto cuál es un párrafo cuál es una sección los h1 h3 h1 h2 es eso y css le dice qué ancho tiene el h2 qué tamaño de letra qué color y demás el color exacto el visual por así llamarlo o sea el html marca la estructura y el css le dice exactamente como el javascript que vendría sería como las funcionalidades y ya escribía como las funcionalidades allá con ya es algo que puedes hacer funcione o acciones de ahí en ella lenguaje php pero ahí lo primero es ver como hacia dónde te quieres orientar porque en verdad hay dos mundos y que es el front y el back yo me fui más por el full stack entonces tipo hasta ahorita ha sido aprendiendo los dos lenguajes en simultáneo por ejemplo php javascript jQuery que son librerías y html css como que el vio aprendiendo sobre la marcha html css vendría a ser el front y jQuery java y no sé cuál otro dijiste vendría a ser el back-end pero son dos mundos totalmente distintos también un full stack que domina ambos yo soy un poquito los dos los dos en los dos en realidad es que está son dos mundos dos mundos distintos pero me hacía los dos entonces también estoy metido un poco en el diseño y más veo algunas cosas de ese grande y pues así entonces pero aprendí el otro por necesidad del back pero si quieres hacer meterte al desarrollo web y vamos a ver filo sí o sí tienes que aprender ambos es algo en lo básico para que puedas entender el back y cualquier cosa mínima corregirla tú mismo y no como separa el proyecto claro no puedes arreglar algo del back-end y todos se separan y normalmente trabajan como yo he visto también que trabajan como en pares el diseñador web que es el de front-end y el programador que es el de back-end si esa es una fórmula peligrosa donde porque hay un punto hay una línea muy legal que en cualquier momento se quiera que es los diseñadores pueden diseñar absolutamente lo que quieran en photoshop illustrator con figma los programadores no necesariamente pueden desarrollar todo si no saben lo suficiente de back o de front a veces puedes saber cómo hacer un slider para que te carguen las fotos y el el cliente lo cargue en su propio wordpress pero no sabe cómo corregir un detalle detalles mínimos en el front que al cliente no le gustan entonces no llegan a afectar igual porque el cliente lo que es el front no le importa no importa cómo cargue rápido entonces ahí hay una siempre es peligroso porque si tienes dos que son súper opuestos o sea en algún momento a ver un quiere oeste se limita para este o viceversa nosotros dirías que es mejor este que se pasamos si yo si sabes ambos puedes arreglar las cosas mucho más rápido no te limitas a wordpress o sea si sólo sabes front donde estás limitado porque cualquier conflicto que pase con algún plugin o algo o sea vas a tener que mirar código y vas a tener que mirar el código entonces te limita bastante no saber por lo menos lo básico y en términos de como que de diseño web este no sé en prácticas de landing pages que mejor convierte en algún consejo que pueda dar o sea cómo poner los botones no sea algún consejo que haya visto o esto está funcionando y ha hecho 500 webs y siempre repito siempre este factor es el que funciona el primer cuadro o sea el primer impacto el primer impacto es demasiado importante y no le dan mucha importancia en el programa web como que cuando entras lo primero que aparece ahí si el que eso se tiene que dar por ciento del performance de la web va a que orientar rápido o sea comunicar rápido y además cargar rápido o sea no pongas animaciones así súper fuertes el home si no tienes un buen servidor es combinable en sí todo porque no depende sólo de uno pero lo más importante para una landing es que el hosting sea bueno o sea que cargue rápido y por el lado de hosting no se tiene que ser más ni siquiera tienes que considerarlo sería el hosting era bueno y además ya la página tiene cerrada que está utilizada que la primera sección te comunique todo claro te oriente rápido o sea a qué es lo siguiente que vas a hacer o hacia dónde vas a escrolear o si no hay como un test que dice que si tú entras una web y en cinco segundos la cierras debería saber como que de qué se trata qué es lo que vende y cómo puedes conseguirlo y si has entrado cinco segundos y no te queda claro de eso es porque la web no está bien hecha a nivel de contenidos pero eso puede aplicar magia siendo estrictos en landings de venta o sea la que es como que buscas a mí generar links y algo que muchos hacemos es como que poner el título al inicio que es como que un título que le llamamos la ecuación de valor es como que resume la propuesta de valor del negocio no ayudamos a el nicho a lograr tal ponemos el resultado con nuestro y ahí ponemos el producto es como con esa formulita de escribir siempre en una sola oración ya queda claro de qué se trata ponemos el vídeo vendedor y el botón grandazo de registro desde ahora compra ya me entiendes como que la formulita que tenía yo para la mente si a veces también sirve cuando un cliente usa bastante landings y como las optimiza a un nivel no se tiene en personas de vio extra nosotros lo vemos la verdad desarrollo vieron que colocar el botón de registro de aquí te habría un formulario para registrarte pero colocar un campo simplemente de correo antes del botón aumenta el ratio conversión como un optimo en vez de tener sobre el botón que tal el poco tienes el campo del correo y el botón entonces ya es como automático pones el correo y le agrega el botón a sólo ver el botón que había ya empecé a hacer tu correo y todavía no son detalles locos que a veces no te lo esperas pero así sabe que sé que el botón tenga una vibración mínima se aumenta el engagement pero también por ejemplo hay gente hoy día en la mañana sube en una web y poniendo las recomendaciones que le ponía animaciones a todos a tu escrolla vas y entraba por acá el bloque uno de otro bloque de otro color y luego de acá todo se movía y los textos y tal así era como que ya ni siquiera sabía que leerme porque todos estaban muy bien y ahí a la gente llegan ahí creo que las animaciones son más para el botón donde tienes que den clic que para todo el bloque no sí es chévere también depende con otra porque hay un efecto que se llama parallax que es una forma así que es similar a eso pero lo puedes usar también pero la forma súper chévere y guía al usuario me nace en un recorrido claro para la crisis como que hay una imagen detrás que se queda estática y la web se va moviendo no y tú ves como hay que volverlo para mostrarlo no necesariamente mira lo voy a buscar en una plantilla de wordpress porque se ve como que se mantiene una animación o imágenes tipo se va a explicar lo que es que te vas escrolleando y tú sigues dentro de la misma imagen algo así y no sé cómo explicarlo tenemos que mostrarlo pues a esta vez no sé si no estás compartiendo todavía y ahora estoy buscando esa página stein forest que hay un millón de plantillas de wordpress porque es un poco más fácil claro pero parallax no es una animación como que perturba es más algo que está en el fondo sí pero es una animación también o sea por ejemplo nos va a ser un poco complicado encontrarlo en el toque pero google a parallax yo he visto hasta páginas de de presentando una hamburguesa y como se arma la o sea la hamburguesa se estás estropeando y la hamburguesa se abre que muestra todos los ingredientes y se va armando y así para la ex no necesariamente sólo es un fondo ponte en en esta web de aquí se llama para la ex scrolling sí a ver si tenemos que ya mira por ejemplo esto está acá no sólo es el fondo sino está dividido entre todo claro entonces tienes efectos super chévere ya no lo usó más esto también por ejemplo hay una página como referencia para diseño web es esta de aquí adobe awards según los premios de diseño web y por ejemplo que si una vez lo casas y usan a veces animaciones te cuentan te cuentan la historia de la marca del producto y demás lo usan mucho apple y samsung de hecho ella hizo que va bajando y se va está moviendo una parte si cambia el segundo la gente si baja si esto bueno creo que nos ha quedado chica la entrevista y tenemos más para hablar todavía de parallax y cuando te metes el mundo todavía no te metes el mundo de las criptos o sí yo todavía los ha hecho si ya cumplió un par de criptos pero el coins pero en pandemia pero más allá de eso no compré un par para mucho más intercambio de información ya pues llevo ya ha sido una súper entrevista espero que la persona que se haya visto todo esto va a salir hecho un desarrollador web cualquier cosa como te pueden encontrar en redes sociales o cómo te pueden contactar como dudesign.p en instagram es en nuestra página web dudesign.p en instagram y en linkedin como dudesign.p igual perfecto muchas gracias diego ha sido una excelente entrevista y ya espero que volvamos a estar en contacto para otra más más adelante buenas gracias a todos por escucharnos estamos hablando no se olviden de seguir el canal de youtube traficos punto p